Empezó que yo veía que se alejaban de mí, como que no querían estar conmigo. En ese mismo momento, solo pensaba en una cosa, que quería salir de ese problema. Yo al principio, pues, la sociedad me inculcó de que era un chico, estaba en el rol del chico, y pues yo no se me sentía bastante, estaba muy incómoda. Por lo cual yo decidí, ahora un año y pico, cambiarme de rol al de mujer. El meu pare va estar a la presó, pena de mort, durante, pues, casi 10 años. Y la meva mare, pues, es va haver de buscar la vida como va poder. Espero que no torni mai més una época igual. Es difícil decir a una persona que tiene una enfermedad mental y que lo entienda. Los maltratos, las niñas lo veían y lo sentían, pero él decía que era un juego, pero no era un juego. Era un maltrato físico y psicológico. No pose, llenses a casa y casas en salle, no pose. Llegó aquí en Cataluña, con 15 euros en mi bolsillo, no conocía nada, no sabía ni papa en castellano, ni mu, ni hola, no sabía lo que era hola. Pero yo era una persona tan feliz, tan contento. Aquí en Zamboy es la ciudad para mí donde encontrar paz y tranquilidad. Míbré. 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 Gracias por ver el video